...expresado en arpa por Pablo, expresado en danza por Silvina, y con estos útiles versos que hemos realizado para ella. Bueno, quiero presentar entonces, solo quiero hacer un beso. ¡Gracias! Lo hicieron tango para estremecer el alma, para bailarlo con calma y para cambiar de rango. Nació Bodo pero pobre, y en su cuna de ilusión, soñó llegar al salón para eternizar su nombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!